Los asedios han cambiado el curso de la historia y han sellado el destino de imperios. Presentamos los tres primeros de nuestra lista de asedios de la antigüedad, según la devastación ocasionada. En la posición número 3, la más grandiosa fuerza militar recibe una dosis de su propia medicina. El saqueo de Roma. Los romanos esclavizaron a culturas enteras, masacraron a cientos de miles de personas. Ahora que Roma está bajo asedio, son ellos los atacados. ¿Cómo lo enfrentarán? Para el 408 d.C., el imperio romano se había vuelto tan grande que se designó a Constantinopla como la capital de la mitad oriental, mientras que Roma se mantuvo como la capital del imperio occidental. Su caída era impensable, sin embargo estaba amenazada por el rey bárbaro Alarico, quien deseaba sus tierras, su poder y su dinero. Junto con su tribu germánica, los visigodos marchó sobre la ciudad. Las murallas de Roma tienen 15 metros de alto, 3 metros de grosor y 19 kilómetros de perímetro. Se creía que era impenetrable, pero los visigodos tenían un plan. Volvieron la ingeniería romana en su contra. Bloquearon los acueductos cortando hacia el suministro de agua. Impidieron la entrada de alimentos a la ciudad. La gran ciudad de Roma lentamente agonizaba de hambre. Honorio, el emperador romano, se dio forzado a pagar a Alarico una gran suma de dinero para detener el asedio. Creemos que la suma pagada a Alarico era de 100 millones de dólares. Y cuando se le preguntó qué le había quedado al pueblo romano, él respondió, sus vidas. Roma había comprado su paz momentáneamente. Pero dos años después, Alarico regresó por más. Los visigodos asaltaron la ciudad. Robaron todo lo que fuera de valor. En sus 800 años de historia, la ciudad de Roma jamás había caído ante un enemigo hasta ahora. Eso envió ondas expansivas a través del mundo mediterráneo. Estaban presenciando el principio del fin de la Roma occidental. El imperio romano occidental cayó. Europa quedó sumergida en el oscurantismo. Y una cultura y civilización de tal magnitud no volvió a verse en mil años. Pero esto no es nada comparado con nuestro próximo asedio épico. Fuerzas especiales encubiertas de la antigüedad en una misión de infiltración hace miles de años. En la posición número dos, tengan cuidado con los regalos de los griegos. Hay muchas formas de poner fin a un asedio. La primera es un ataque frontal que acarrea a un alto costo. Otra forma es la inanición. La opción final es a través del engaño, lo que hicieron los griegos. Y el mayor engaño de todos los tiempos fue el diseñado por los griegos para ganar la guerra de Troya. El asedio de Troya es una de las más grandiosas historias del planeta. Y es una historia que nunca fue olvidada. El asedio de Troya siempre había sido considerado un mito. Pero cerca de 1870 se descubrió un entierro arqueológico en un lugar de Turquía que ha sido mundialmente reconocido como el área que ocupaba la Troya Antigua. Posteriormente se hallaron restos de una gran batalla y de mucha destrucción. Lo que significa que la épica historia puede ser cierta. Según los relatos, Helena, una hermosa reina griega, fue raptada por París. Un príncipe troyano. Los griegos acudieron al rescate con una flota de más de mil barcos. Pero cuando llegaron a Troya, hallaron que sus murallas eran impenetrables. Los griegos no tenían forma de tomar la ciudad y los troyanos no tenían suficientes hombres para enfrentar a los griegos. Así que acaban en un enfrentamiento de punto muerto que duró 10 años. Eventualmente los griegos se retiran dejando solo un gran caballo de madera fuera de la ciudad. Pero no era más que un engaño. El caballo de Troya es sin duda la máquina de asedio más famosa de toda la historia. Tenía 15 metros de largo, 12 metros de alto y por dentro 40 soldados griegos listos para atacar. La represa mental de estos hombres debió ser increíble. Eran como soldados modernos en una operación encubierta en un helicóptero. Estos sujetos eran comandos especiales antiguos. Convencidos de que los griegos se habían rendido y habían vuelto a casa dejando el caballo gigante como ofrenda a sus dioses, los troyanos llevaron el regalo hacia dentro de la ciudad, quizá para ofrendárselo ellos mismos a sus propios dioses. Después de esperar con paciencia la llegada de la noche, los comandos griegos salieron con cautela. Mataron a los guardias troyanos y esperaron el resto de su ejército que había regresado en secreto por el mar. Los griegos vuelven y sus comandos abren las puertas. Los troyanos fueron exterminados y la ciudad de Troya fue destruida. El asedio y el secuestro de la reina griega han terminado. El caballo de Troya les dio fin. Un engaño tan ingenioso que aún hablamos de él en la actualidad. ¿Era capaz de matar policías o a tu familia?